Su amiguita la son saca, a que se ponga trajecito corto, un piquetito que yo no soporto, con su aroma me mata. Cuidao si rosa con ese booty, y te enamora que mala la baby, no se deja, no le importa na', y si te pilla tarara tarara. Welcome to the motherfucking remix. Donde te pillemos tarara tarara, en la discoteca tarara tarara tarara. En tu caserío, tarara tarara, nosotros somos los que le metimos miedo a Superman. Donde te pillemos te vamos a dar normal, par de cocotazos semanales. Yo soy el mejor, no lo puedo negar, y tengo a tu gata agarrándome el quintal de bolas. Sigo navegando en toda zona, la tengo bebiendo leche como si fuera Coca-Cola. Mundialmente, para muchos soy un demente, pero no es mi culpa que le guste a tanta gente. Internacional, mucho me quiere matar, pero no hay plata suficiente para poderme llegar. Y esa normal, que tu puta me quiere chingar. Yo no fallo, le vi, ey, me quiere filmar. La nena se mira con las manos, se toca con los ojos, o el caserío te lo pone en buen desalojo. Cuando toca, toca loco, échatele a la boca. Como el combo tuyo, cuando llegamos en la troca. Monigoto, sueñan con que me hagan veinte rotos, pero no cualquiera se pegue en la loto. Ando como hasta gato, amárate bien bien los zapatos, que nosotros somos locos, vato. Guato, guato. El clavo en la Mercedes Ben, por tu área en el vaivén. No bajamos con los pales, llegaron los monstruos, man. No me puto, saquen el muñeco y la aguja, que en el Halloween están saliendo brujas. Sí, Tiri. ¿Dónde te pillemos? Tarará, tarará. En la discoteca. Tarará, tarará, tarará. En tu caserío. Tarará, tarará. Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman. ¿Dónde te pillemos? Tarará, tarará. En la discoteca. Tarará, tarará, tarará. En tu caserío. Tarará, tarará. Tarará, tarará. Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman. Es el espeluznante. Ustedes son irrelevantes. Y no tolero más su flow de esos bien guillao de Ganttel. ¿Bien guillao de qué? Si tú no tienes con que los tielo y municiones controlando sin bajarme de un jetty. Dice Wincha que Don Don el blanco perla. Ando por la chora y quieres conocerla. Respect. Que puedes conmoverla. Y no es lo mismo llamarla que verla. Para no. Ya un burique tembro. Ya camina y nadie se atreva a tocar mi cosa natural. Mejor manténganse neutrales.